Tengo algunas notas de índole policíaco, información que me envía la Secretaría de Seguridad Pública. Déjeme darle a conocer tres robos, tres denuncias de robo que se dieron en diferentes lugares. Una en Centispac, en el CECITEM de Centispac, y dos más aquí en la Colonia Primero de Enero. De acuerdo a los reportes de la dependencia de la Dirección de Seguridad Pública, a las oficinas de esa dependencia arribó una persona al sexo masculino de 48 años de edad, quien denunció que en el plantel CECITEM del poblado de Centispac, municipio de Santiago, se percató que en la sala de cómputo de dicho plantel, hacía falta una computadora laptop de la marca Acer de 14 pulgadas en color rojo, por lo que se le comunicó vía telefónica al Ministerio Público para que pusiera la denuncia correspondiente. Esto en referencia a Centispac. Posteriormente, arribó a las oficinas de la misma Dirección de Seguridad, una persona del sexo femenino de 27 años de edad, vecina de la Colonia Primero de Enero, aquí en Santiago, quien manifestó que quería poner una denuncia por robo a su casa, a una casa habitación, ya que le hicieron el robo de un cilindro de gas de 30 kilos, con un valor aproximado de mil pesos, dijo. A las 14.40 horas, 20 minutos antes de las 3 de la tarde, se le comunicó de los hechos a la gente del Ministerio Público, también para hacer esta denuncia. Y un tercer robo todavía, una tercera denuncia, esto a las 3 y media de la tarde de ayer, se reportó el robo a una casa habitación. Se recibió un reporte en la cabina de radio, de ahí de la Dirección de Seguridad, donde se comunicaba de este robo a una casa, a una vivienda. Esto en la Colonia Primero de Enero, donde los agentes al llegar, se entrevistaron con una señora de 79 años de edad, quien manifestó que sustrajeron del interior de su domicilio, algunos objetos y dinero, dinero en efectivo de los hechos, tuvo conocimiento el Ministerio Público también, no se dan, no dicen exactamente los domicilios, los dos en la Primero de Enero, uno en el CECITEL, ahí sí, en una institución de educación, y los otros dos aquí, en esta Colonia de Santiago, Ixhuitla.